Bueno, ahí están los rayados del Monterrey que son líderes indiscutidos con 31 puntos. Le siguen León, América y Toluca que serían de momento los cuatro calificados directos a la liguilla del fútbol mexicano. Otra quizá de las buenas noticias podría ser el repunte Paco que ha tenido el equipo de Chivas. Llegó a estar hasta antes del clásico, dentro de los cuatro primeros lugares, llegó a tener posición de calificación directa a la liguilla y me parece que viene de menos a más el equipo de Paunovic, ¿no? Sí, aunque viene ya con dos derrotas y es un tema que en el fútbol mexicano se da mucho. Esa seguidilla de victorias o de derrotas y lo primero que tendrá que ocuparse Paunovic para el siguiente partido, ¿no? No el banar tres derrotas consecutivas. Bien, que queda ya la recta final del torneo. Veremos si puede o no repuntar el equipo del Guadalajara. Pues vamos con lo bueno, lo malo y lo feo de este torneo, Paco, que ha sido para ti lo mejor del clausura 2023. ¿Qué pones como lo bueno? Mira, lo bueno, a pesar de que el primer lugar es Monterrey, por mucho, lo bueno el caso de América. Ah, te salieron alas y el color azul. Paco, Gabriel de Anda dice que lo bueno es el... No lo puedo creer. A ver, déjame escucharte. Anda es muy incrédulo hoy. No, no lo puedo creer. Que porque aprueba a todos, que porque digo que lo bueno es el América. Sí, ¿cómo no va a ser lo bueno si es un equipo que venía funcionando muy bien? Lo golea Pachuca, le pasa por encima y logra, de alguna manera, muchos decían, es que aquí viene ya la debacle del Tan Ortiz. Y no, se estabiliza el equipo, juega bien, hace goles, funciona adecuadamente. Simplemente, sin duda, para mí, lo bueno es el América. Estuviste presente en ese triunfo del Pachuca, ¿no? Sobre el América. Te veía muy emocionado después de que el Pachuca le ganó al América. Normal, normal. Creí que ibas a poner algo en relación a... Bueno. En lo bueno, yo voy a poner a Henry Martín por esto que, insisto, hace mucho que el fútbol mexicano no tiene un campeón de goleo. Pulido lo fue con Mauro Quiroga en el 2019. Ya tiene cuatro años de esta situación. Y para eso nos tendríamos que remontar mucho, Paco, para poder encontrar a un líder de goleo en solitario, Ángel Reina. Imagínate, ¿desde hace cuánto que un goleador mexicano no se lleva este reconocimiento? Eso fue en el 2011. Estamos hablando ya de prácticamente 13 años. Ya yo vio. 12, 13 años. Ya yo vio. Y de ahí para atrás, el Chicharito y Omar Bravo. Es decir, me parece una muy buena noticia que hoy Henry Martín esté peleando por ese título de goleo, Paco. Así es, sin lugar a dudas. Y lo que viene, ¿no? Yo pienso que va a terminar arriba de los 15 goles. Correcto. Bueno, esa sería una muy buena cifra, ¿eh? No ha llegado ningún mexicano en los últimos años esa cifra. Alan Pulido tuvo 12, Ángel Reina 13. Javier Hernández hizo 10 en 8 partidos. Y Omar Bravo 11. Bueno, ¿qué es entonces para Paco Gabriel de Anda lo malo en este clausura 2023? Lo de Querétaro. Querétaro va a romper récords de no poder ganar de visitante. Tampoco es que gane y domine de local. Pero en el tema de visitante, ¿no? Te habla y es el reflejo de lo que es el equipo, de la organización, del organigrama, desde la parte directiva, cuerpo técnico, la inestabilidad con los futbolistas, los problemas extracancha, sin lugar a dudas, ¿no? Es un asunto triste para el fútbol mexicano y que tendría que preocuparnos a todos, a todos los que tenemos que ver con el fútbol mexicano. La situación de Querétaro para mí es lo malo del torneo. Sí, que además no es que no hayan querido vender al equipo, ¿no? Evidentemente esa es la intención, pero no hay alguien que quiera invertir con las condiciones que existen hoy en la Liga MX, en la Federación Mexicana de Fútbol y sobre todo con un equipo que hasta el partido anterior pudo volver a recibir afición en su estadio. Veremos entonces qué es lo que pasa. Coincido, me parece que es de las situaciones malas en el torneo, pero yo me quedo, Paco, con esta situación de los cambios de técnico. Han sido demasiados, a medio torneo prácticamente ya llevábamos cuatro, se une ahora Rafa Puente como el quinto técnico cesado, pero el tema aquí me parece que hay una mala planeación, porque no solamente son los técnicos los culpables, Paco, son los directivos, los que deciden a quién poner, los que deciden en qué momento. Hay una planeación que no se ve en el fútbol mexicano, ¿no? Por ello también esta falta y esta premura en cuanto a las decisiones en los cambios de técnico. Y también creo que, a ver, Rafita Puente venía ya con un tiempo sin dirigir, el Potro Gutiérrez no había dirigido, el caso de Baliño. Entonces, desafortunadamente en ese sentido es, te ofrezco este equipo así como está y éntrale, y le entran. Y después se ve ahí en poco tiempo los resultados. Ahora, por ejemplo, con el Tuca va a ser diferente. Al Tuca le van a generar un ambiente de trabajo más propicio que con el Potro. A Mohamed, un ambiente más propicio que a Rafita. Esos son los gajes del oficio, ¿no? Es el derecho de piso que tienes que pagar, evidentemente, como técnico, y que lo tomas o lo dejas. Desafortunadamente es así. En el caso de Baliño, en igualdad de circunstancias, y el que me quieras decir caballero también va a ser diferente para el técnico que llegue. Ahorita con Romano, seguramente, si él sigue, le van a conformar un mejor plantel. Pero bueno, bajo esas circunstancias es muy difícil conseguir algo importante. Bien, y vamos entonces con lo feo de este torneo, Paco, para ti. Yo tengo ahí dos situaciones, no la voy a cambiar, pero sí voy a agregar una. ¿Cuál es para ti lo feo y por qué, Paco? Bueno, lo feo es Mazatlán. Mazatlán, un equipo que desprotegieron, no lo blindaron. De hecho, cuando estuvo bien armado con Beñat San José, le fueron quitando piezas claves. Se fue Zambezo, se fue Vargas y varios más. Y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Para caballero o para Romano, el tema no es el técnico. Eso está claro. El que llegue, puede llegar el que sea. No hay un plantel para competir. Y es que creo, Paco, que todo viene de la mano. Además de lo que mencionas de Mazatlán, que también coincido, yo sigo pensando que lo feo sigue siendo el tema de no tener un ascenso y no tener un descenso en el fútbol mexicano. Porque esto ha generado una mediocridad enorme desde que se anunció esta situación. Porque más allá de la multa, muchos de los equipos como Mazatlán o Querétaro incluido dicen, ¿para qué voy a invertir? Si por ahí quizá evito la multa y si no, en vez de gastarme eso en refuerzos, pues pago la multa y ya después veo cómo salgo. ¿Ha existido una baja de nivel debido a esto en el fútbol mexicano, Paco? Sí, claro, evidentemente. Evidentemente eso está más que hablado y comprobado. Aunque siguen aferrados a mantener con esa línea, ¿eh? Bueno, iba a regresar para este 2022-2023 supuestamente y nada, y el propio propietario del Mazatlán ha dicho que el fútbol en México debería de ser o debería tener una situación, una estructura similar a lo que es la MLS sin ascenso y sin descenso. Sí, no, bueno, totalmente equivocado. Para allá parece que va todo. No tenemos que ser muy inteligentes para entender que es muy diferente la estructura de la MLS a la Liga MX. Solo quería agregar una cosa y creo que vas a coincidir en eso, Paco. Lo feo también ha sido, no, como no, ha sido este tema que se ha presentado en la Liga MX femenil y el acoso a través de diferentes medios para las diferentes jugadoras. Está el caso de Camberos, que ya dejó a la Liga MX femenil, ya se fue de las Águilas de la América debido a esta situación, y detrás de ella han venido más jugadoras denunciando esta situación. Es un foco muy rojo donde la Federación y la Liga MX tienen que poner mucha atención. La Federación y las dos Gracias por ver el video.